Muy buenas noches, sean todos y todas bienvenidos a este encuentro de hoy. Buenas noches César, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien y tú? Yo estoy muy bien y feliz, adivina por qué. Porque hoy tendremos un mega encuentro, con un mega invitado señores, profesional y experto en el tema que vamos a tratar el día de hoy. Miren qué combinación más linda, un mega encuentro con un mega invitado. Miren qué lindo eso, mejor de ahí se daña, ¿verdad César? Sí, así es. Y bueno, con nosotros va a estar nada más y nada menos que el licenciado Rodolfo Valentín Santos. Quien va a estar hablando con nosotros sobre las condiciones de detención y de prisión en la República Dominicana. Y antes que nada queremos desearles buenas noches, muchísimas gracias por habernos dado su tiempo y estar aquí con nosotros, escuchando este grandioso conversatorio. Queremos avisarle también que en la medida en que nosotros vamos a estar acá, pues vamos a estar transmitiendo en vivo a través de nuestros canales de YouTube, en Radio Funglode y en Funglode. O sea que, para que lo tengan eso en cuenta. Así es. Bueno, antes de empezar nuestro conversatorio del día de hoy, para darle una formal apertura, queremos invitar a que nos acompañe, pase por aquí por el escenario, a la doctora, a la directora del Centro de Estudio de Seguridad y Defensa, la doctora Josefina Reynoso, quien nos tiene unas palabras de bienvenida. Así es. Pero antes de comenzar con la doctora Josefina Reynoso, queremos hablar un poco más sobre el tema de las condiciones de detención de prisión en la República Dominicana. Ustedes saben que este es un tema de bastante importancia, y más en los últimos meses que se ha visto en la palestra pública, la utilización de nuestros reclusos para lo que viene a ser las próximas elecciones del 2024. Un pequeño muestreo, ¿no? de los privados de libertad, obviamente no con una sentencia ya condenatoria, sino privados de libertad de manera preventiva. Entonces, todo este escenario se viene a discutir acá para que tengamos una idea de qué es lo que se va a estar aconteciendo en este año 2024 que se aproxima, un año electoral, y que vale la pena bastante conversar sobre este tema. Además, un tema que tiene muy poca visibilidad, como son los privados de libertad en la República Dominicana. Ustedes saben que más de un 57.8% de los privados de libertad en la República Dominicana, pues obviamente no se le ha conocido una medida de coerción como tal. Y parte de esas estadísticas que las comparte el Diario Libre y otros también medios de comunicación, pues vamos a estar conversándolas acá en lo adelante. En lo que llega la doctora Josefina Reynoso, nosotros vamos a hablar un poco del perfil del licenciado Rodolfo Valentín Santos, quien tiene 33 años de experiencia como servidor público, y especialmente en el ámbito judicial, también es docente en la Escuela Nacional de la Judicatura desde el año 2004. Y tiene también más de 36.000 horas de litigación en los tribunales de la República Dominicana, incluyendo casos complejos. Sí mismo tiene dos licenciaturas en Derecho, la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, y una licenciatura en Psicología Clínica de la Universidad UTESA. Ha realizado un sinnúmero de seminarios en temas orientados a derechos humanos, lavado de activos, jurisdicción constitucional, solo por mencionar algunos, y ha realizado su primer seminario internacional de victimología, auspiciado nada más y nada menos que por España, los Estados Unidos, Chile y la República Dominicana. De igual manera, también ha realizado otros cursos orientados a temas del proceso penal, derechos, delitos, entre otros. Ha sido reconocido en diversas ocasiones por la Oficina Nacional de Defensoría Pública, por su destacada labor y su tenaz diligencia, esfuerzo, compromiso y responsabilidad. Actualmente está fungiendo como director de la Oficina Nacional de la Defensoría Pública, así que vamos a tener una persona con un perfil más que adecuado para hablar sobre este tipo de temas que tenemos hoy el día de hoy. Y recordándoles que con nosotros va a estar nada más y nada menos que también la directora del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa de Funglóde, la doctora Josefina Reynoso. Y también vamos a tener a la licenciada Yulisa Dames, quien es defensora pública, y al licenciado Roberto Clemente, que también es defensor público, acá con nosotros. Muchísimas gracias. Señoras y señores, muy buenas noches, damas y caballeros. Es un placer para la Fundación Global Democracia y Desarrollo tenerlos a todos ustedes acá. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. El Centro de Estudios de Seguridad y Defensa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo le da la más cordial bienvenida. Hoy nos acompaña el licenciado Rodolfo Valentín, director de la Oficina Nacional de la Defensoría Pública y los defensores públicos y miembros de la comisión, la licenciada Yulis Nelis Adames y Roberto Clemente, a quien les damos las gracias por aceptar la invitación y una cordial bienvenida a la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Un aplauso para ellos, por favor. Bueno, como cada miércoles del mes, nosotros trabajamos el conversatorio de seguridad y defensa. En esta ocasión, vamos a estar trabajando y desarrollando un tema muy importante, que es el tema del informe que presentó la Defensoría Nacional Pública en los temas de cárceles. Y el director de la Oficina de Defensoría Pública, junto con su equipo de la Comisión de Prisiones, nos presentará un análisis de las condiciones en las que se encuentra el sistema carcelario de la República Dominicana, a través del informe de las condiciones de detención y prisión 2022. Nuestro conversatorio de hoy está conformado, o enfocado, más que todo, en hacer un llamado para evaluar la necesidad que crea una estrategia de seguridad pública que aborde la importancia de la inserción o reinserción social a aquellos que están privados de libertad. Todos sabemos que la reinserción social es un proceso sistemático de acciones orientados a favorecer la integración de la sociedad y la reintegración de estas personas a la sociedad porque han sido condenadas por infringir la ley. Estas acciones deben estar alineadas a buscar la mayor cantidad de factores que apoyen a los privados de libertad, actividades que contribuyan con su retorno a la sociedad, con el objetivo de disminuir las posibilidades de reincidencia y de provocar que estas personas vuelvan a incidir en un delito. Para el CCD, este interés, que este tema se desarrolle con políticas pertinentes, políticas reales y la falta de personal técnico profesional especializado para la formación y la capacitación del detenido, ha provocado que en estos momentos nuestros privados de libertad no cuenten con una formación académica que lo pueda y que le permita volver a ingresar como ciudadanos a la sociedad de manera libre y que muchos de ellos vuelvan a reincidir. También nos inquieta la aplicación de las normas de Ida Preocupación por no establecer procesos adecuados de recuperación, rehabilitación y reinserción social integral y que los centros penitenciarios no cuenten con la estructura y el personal capacitado para poder apoyar a estos jóvenes y a estas personas que están en las cárceles para que puedan de nuevo volver a una vida útil para todos nosotros y para ellos también. Ya que como entendemos que la reinserción social es un proceso que inicia durante el periodo de cumplimiento de la condena y continúa cuando las personas retornan a su vida y a la comunidad. La pregunta que queremos dejar en el aire es la siguiente ¿Cuentan los privados de libertad con las condiciones para poder reintegrarse a la sociedad bajo las condiciones actuales que vive el sistema penitenciario de la República Dominicana? Esta pregunta y otras más van a ser respondidas durante todo el proceso del conversatorio que vamos a tener en el día de hoy. Agradecemos a todos ustedes por haber aceptado compartir con nosotros una vez más en los conversatorios de seguridad y defensa. Sean todos y todas bienvenidos. Muchísimas gracias. Muy bien, agradecemos las palabras de nuestra doctora Josefina Reynoso y pues nuevamente vamos a darle la bienvenida a nuestros panelistas licenciado Rodolfo Santos, la licenciada Yulis Adames, el licenciado Roberto Clemente y por supuesto la doctora Josefina Reynoso. Un aplauso por favor. Vamos a ceder la palabra entonces ahora a nuestro director quien va a comentar todo este trabajo que han hecho, todo este arduo trabajo que han hecho no solamente en el 2022 sino que vienen haciendo desde que iniciaron sus funciones. Así que ya ustedes escucharon su perfil porque los jóvenes que estaban anteriormente lo leyeron y vamos a, sin más preámbulos, pues vamos a darle la bienvenida y los micrófonos al señor director. Bienvenido una vez más. Muy buenas noches, muchas gracias a Josefina Reynoso, al Centro de Estudios de Seguridad y Defensa, a esta institución Funglódez, el saludo extensivo al presidente de esta fundación y a todo su equipo de trabajo. De verdad que saludo a Yulis Adames, Roberto Clemente que nos acompaña a ese público maravilloso que en el día de hoy se dan cita y que se interesan en conocer un poco sobre las condiciones de los privados de libertad. No puedo dejar de mencionar, Josefina, a ese equipo incansable, ese equipo que está ahí de la defensa pública que en el día de hoy nos acompaña, su director y su directora administrativo y técnico y todo ese equipo de trabajo de la defensa pública que debo de confesar que sin ellos hubiese sido imposible la transformación que está teniendo esta institución, este órgano constitucional, como lo es la defensa pública, que como anteriormente conversábamos, que al final repercute la calidad en el servicio que nosotros brindamos. Y gracias a ellos, la defensa pública en el día de ayer recibió el reconocimiento de la dirección de ética a través de la doctora Milagro Hortibox, el reconocimiento y las felicitaciones por haber alcanzado una calificación de 98.62 en el tema de transparencia como institución del Estado. Y yo creo que nosotros estamos avanzando, estamos avanzando en ese sentido, estamos avanzando en ese sentido porque debemos de darle respuesta a esa sociedad que paga impuestos y por ellos existimos nosotros. De verdad que es un tema muy interesante, el tema de los privados de libertad, porque ninguno estamos exentos de tener un pariente, alguien cercano, un amigo, que pueda tener conflicto con la ley penal y pueda pasar por el mal momento de haber sido detenido o privado de libertad en algún momento. La Oficina Nacional de Defensa Pública, como muchos de ustedes conocen, nace, se crea con el propósito de acompañar a aquellas personas en conflicto con la ley penal. No importa el hecho, el crimen, el delito que haya cometido y se ha preocupado considerablemente en dar un servicio de calidad. Figúrense ustedes, el poder represivo del Estado persigue, imputa, acusa, encarcela, porque pide prisión preventiva. Estamos en una sociedad que ante un hecho juzga, juzga, quiere venganza, quiere sangre, quiere justicia, quiere retribución, tiene todavía la concepción de ojo por ojo y diente por diente. Y tenemos algunos jueces del sistema que creen que son el control de la criminalidad. Y esto lleva al sistema a que creamos o entendamos que la prisión preventiva es la solución a la ola de violencia y criminalidad que vive el Estado, la República Dominicana, la sociedad dominicana. Necesitamos otras políticas de prevención a la criminalidad que no sea el maratón de imposición de prisión preventiva que tenemos en República Dominicana. El problema no se soluciona imponiendo prisión preventiva a casos de vagatelas y a casos de poca monta. En Estados Unidos el 85% de los casos antes de llegar a juicio hay un acuerdo. Y esto lo asumimos nosotros en el artículo 2 del Código Procesal Penal que establece muy claramente que los casos de relevancia son aquellos que deben de judicializarse y llegar al sistema. Los demás casos el Estado debe de procurar llegar a medidas alternas a soluciones de conflictos. Ese es el principio 2 del Código Procesal Penal. Y dicho sea de paso, hay unos 5, 6, 7 medidas alternas a solución de conflictos. Tenemos unos 25 mil privados de libertad. Y yo pregunto, ¿ha cesado la delincuencia? ¿Ha cesado la criminalidad? Porque está moviendo la fiebre en la sábana. Estamos totalmente equivocados. La fiebre no está en la sábana. Debemos implementar otro tipo de política que no sea nada más la prisión preventiva. Pero ya han impuesto la prisión preventiva. Y tenemos un porciento de hacinamiento en un 69, 70%. Solamente la Penitenciaría Nacional de la Victoria fue construida para albergar la cantidad de 2,103 privados de libertad. Actualmente tiene aproximadamente 8,000 privados de libertad. ¿En qué porcentaje tiene hacinamiento la Penitenciaría Nacional de la Victoria? En un 700%. Y yo pregunto, ¿en esas condiciones puede una persona cambiar su comportamiento? Nunca cambiará su comportamiento. Es todo lo contrario. Es más, desde la ley 224, desde el año 1984, se hablaba ya de la segregación del privado de libertad. Es decir, los condenados definitivos en un lugar, los preventivos en un lugar, los que han cometido delitos que son correcionales en un lugar, y los de acción pública, netamente, van a estar también en un local, en un espacio totalmente diferente. Están mansos y cimarrones en los centros carcelarios. En República Dominicana están todos juntos. Esto quiere decir que una persona que es infractor primario y entra a cualquier centro carcelario, se va a corromper. Si hay una estructura dentro de los centros carcelarios sobre crimen organizado, esta persona va a salir especialista en cualquier materia del submundo del crimen organizado, por falta de segregación. Entonces, en República Dominicana tenemos una ley, que es la 277-04, que de manera imperativa le dice a la defensa pública, ustedes, como órgano del sistema de justicia, deben de levantar un informe todos los años para establecer, para levantar, para examinar, para producir, para revelar las condiciones de detención y de prisión en República Dominicana. Oigan, qué tarea, qué tarea nos puso el legislador a nosotros como defensa pública, que por su nombre esencialmente nuestra función es defender. Pero el legislador fue sabio, Josefina, sabio, bastante sabio. La defensa pública lleva del 80 al 87% más o menos de los casos penales adultos a nivel nacional. Y aproximadamente solamente el 97% de los casos de adolescentes. El espíritu del legislador que hundiaba en ese entonces dijo lo más informado, lo que más experiencia tienen respecto a las condiciones, porque visitan todos los viernes de manera obligatoria los defensores públicos, los centros carcelarios y también los destacamentos. Entonces, se tiene más que los defensores públicos para realizar este levantamiento. Y el artículo 21 de la ley nos obliga a hacer ese levantamiento. Nosotros lo hacíamos anteriormente y ustedes no se daban cuenta. Y de verdad que muy lamentable que se hacía tímida, muy tímidamente ese levantamiento. todos conocíamos qué pasaba ahí dentro, pero nunca teníamos la oportunidad de verlo, todos. Con estas autoridades nos permitieron cámaras y videos y realizamos un levantamiento mucho más profundo, mucho más revelador de lo que la gente pueda imaginarse, mucho más revelador. Situaciones, señores, que en un mundo, que en un país es inadmisible. si nosotros definimos la dignidad es aquello, es aquello, son aquellas prerrogativas que merecemos solamente por ser seres humanos, por ser personas. Y los derechos humanos son aquellas prerrogativas sin las cuales el hombre puede vivir sin dignidad. y partiendo de ahí no es posible que personas estén durmiendo en el piso, en letrina, encima de orina, que personas enfermas estén muriendo en nuestras cárceles por falta de medicamento, por falta de atención, que privados de libertad con enfermedades psiquiátricas, patológicas y trastornos mentales no estén recibiendo atenciones. No podemos hablar de un Estado democrático, social y de derecho con personas en esas condiciones. No podemos nosotros repetir bajo ninguna circunstancia más de seis textos que tiene la Constitución de la República, todos coinciden diciendo y estableciendo que la dignidad, el Estado, el país, la Constitución se basa, reposa, es la esencia de respeto a la dignidad de esas personas y los derechos fundamentales y que los poderes públicos están obligados obligados a proteger esos derechos en República Dominicana. Una vez Nelson Mandela dijo que si quiere conocer el desarrollo de un país solamente debe de conocer, debe de conocer, visitar, ir a sus cárceles y estoy hablando de un hombre que duró 27 años privado de libertad, privado de libertad. Si nosotros tenemos el orgullo de decir que tenemos una Constitución de la más avanzada en Iberoamérica, no es posible que un pequeño grupo de personas estén viviendo en esas condiciones y respecto a esas condiciones incansablemente los defensores públicos viven imponiendo acciones de amparo a favor de los mismos. Porque como Montesinos nosotros no cesaremos de reclamar los derechos fundamentales de aquellas personas que lo necesiten. fíjense ustedes que le hablé en principio del poder represivo del Estado, de la sociedad y un sistema de justicia que invisibiliza a esos seres humanos. Y la defensa pública no descansará en tocar puerta y realizar acciones a favor de esas personas. Porque mañana puede ser cualquiera de nosotros. Mañana puede ser cualquiera de aquellos que toman la decisión ligera de enviar a dormir al lado de una letrina a sustituir a uno de ellos cualquiera. En cualquier momento la desgracia puede tocar nuestras puertas y mientras tanto invisibilizamos a esos seres humanos que necesitan un amparo. y hablando de amparo el Tribunal Constitucional en el 2017 produjo esa decisión. Una decisión interesante, importante que la reclamó la Defensoría Pública. Esta decisión. Entre otras decisiones de amparo que no han llegado al Tribunal Constitucional porque los funcionarios que tienen que velar por esos derechos han tenido que responder obligatoriamente. Y todos ustedes saben que las decisiones del Tribunal Constitucional son de cumplimiento obligatorio. y cuando yo leí esta decisión del Tribunal Constitucional dije estos jueces al redactar este párrafo de esa decisión lo hacían muy incómodo. Sentían en carne propia lo que estaban padeciendo estos privados de libertad. Cuando en un Estado social y democrático de derecho el sistema penitenciario y carcelario no cuenta con una infraestructura adecuada y suficiente existe sobrepoblación ofrece mala alimentación y acceso a los servicios de salud a las personas privadas de libertad la expone a riesgos que afectan su dignidad humana e integridad personal lo cual bajo ninguna circunstancia puede ser objeto de barreras y obstáculos infranqueables lo que constituye una violación grosera y flagrante del orden constitucional vigente. Sientan este mensaje de los jueces del Tribunal Constitucional enfadados incómodos. Ustedes se hicieron eco de las condiciones carcelarias de privados de libertad donde cabían 20 habían 250 la famosa carcelita de Bella Colinas en el barrio San Miguel de Managua Bayau rodeado rodeado de una cloaca en un espacio 5x5 250 privados de libertad sin ventilación y podemos decir que vivimos en un estado social y de derecho con esas condiciones no yo digo que nosotros le damos a 2 millones 500 mil personas tarjeta de solidaridad 2 millones 500 mil personas tarjeta de solidaridad y no podemos resolver la situación de 25 mil privados de libertad ¿qué está pasando en República Dominicana? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando con la ley sustantiva? ¿qué está pasando con la Carta Magna? ¿qué está pasando con esa ley que nos dice a nosotros que el Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y a los derechos fundamentales? Nos preguntamos ¿por qué está pasando esto? Josefina hablaba de sensibilización es necesario es imperante que esto pase en República Dominicana en los operadores del sistema este informe ha tenido una repercusión de más de 240 publicaciones en los medios de comunicación y la defensa pública dice y seguirá diciendo ego voz clamante indeserto seguiremos siendo la voz que clame en el desierto en algún momento nos escucharán en algún momento es lamentable que solamente los derechos fundamentales recobran vida cuando se trata de un funcionario privado de libertad y no debe ser porque hay un principio fundamental en la constitución que impera y es el principio de igualdad y sobre todo el principio de presunción de inocencia no me trate como un condenado no me trates como un culpable sistema no me trates sistema como un culpable porque yo me presumo inocente la constitución me presume inocente qué está pasando en el sistema de derecho en el sistema de justicia en República Dominicana qué está pasando qué está pensando los jueces qué está pensando el Ministerio Público este es un informe de 293 páginas que nosotros hemos producido estructuralmente muy digerible ese informe venía de 500 páginas iba a ser imposible manejar ojearlo ojearlo estudiarlo y se realizó por región una sola cárcel en el país no quedó sin que esa comisión de cárceles de los cuales Julis y Roberto son parte no dejaron de ser visitada a nivel nacional los puntos cardinales un informe que establece también las condiciones de las mujeres privadas de libertad y lo que nosotros encontramos es una revelación es una denuncia respecto al sistema carcelario en República Dominicana el tema también de los adolescentes una situación que nos llama poderosamente la atención imponiendo en casos que no deben de hacerlo prisión preventiva adolescente Guillermo prisión preventiva cuando hay tantas medidas alternas para estos jóvenes que lo que necesitan es acompañamiento necesitan acompañamiento necesitan orientación jovencitos que vienen de familias disfuncionales y que estamos haciendo como sistema para salvar esos jovencitos de las garras del demonio de la criminalidad que estamos haciendo como estado a nosotros no nos llena reuniones congresos que eso quede en papeles y libros no nos llena son acciones verdaderas acciones que demuestren la transformación a lo que nosotros estamos tocando yo creo que república dominicana merece mejores cárceles porque si el fin de la pena es ya lo que hemos conversado educar rehabilitar y reinsertar la sociedad como podemos creer que al final de cumplir la pena esta persona va a salir y va a socializar de manera positiva en el entorno como va a volver al entorno si no le estoy proporcionando las herramientas necesarias para cambiar su comportamiento no lo estoy llevando de las manos cuando el estado le ha dicho a un joven de eso tú eres importante te vamos te vamos a ayudar a cambiar a transformar tu comportamiento ustedes saben que pasa con el sistema que nosotros como operadora del sistema lo vemos como delincuente y no lo vemos como personas que pueden ser cambiadas no pensamos nunca pensamos que pasó con la vida de este joven que llegó a delinquir llegó a ser criminal o sea que zapato tuvo cuando joven en que zapato anduvo como se crió quien lo crió vamos a hacer estudio en ese sentido respecto a los privados de libertad vamos a conocer sus antecedentes su historial clínico su historia familiar si queremos transformarlo si queremos tener proyectos dentro de los centros carcelarios que puedan transformar a estas personas como van a cambiar todo lo contrario ninguna sentencia ni resolución condena a un joven de estos a un privado de libertad ninguna sentencia o resolución lo condena a dormir en el piso a ser tratado como rana como de desechos humanos ninguna sentencia ni resolución lo condena a ellos a vivir en esas condiciones dentro de los centros carcelarios sin embargo el 40% del viejo modelo de estos privados de libertad viven viven en esas condiciones el 40% de 17 mil privados de libertad en ese centro es muy lamentable que produzcamos leyes para que la misma no se aplique tenemos una ley del 2021 la 113 y la parte considerativa de esta ley que sustituye la 224 del 1984 sobre el sistema penitenciario y dice la parte considerativa uno de los considerando que el nuevo modelo no ha rendido su fruto porque no ha sido eficiente en el tratamiento de los privados de libertad y yo pregunto y esta que ha pasado con esta que hemos hecho con esta ley que dice que esta ley se fundamenta así en el tema del respeto a la dignidad y los derechos fundamentales y yo hago una pregunta hemos visto esto con esta ley entonces cambiamos ley pero no cambiamos estructura cambiamos ley pero no cambiamos condiciones entonces que está pasando en República Dominicana la respuesta es simple los privados de libertad están invisibilizados en República Dominicana son un grupo de personas que todavía no le tenemos interés a ellos y si esto es así no podemos hablar de Estado social y de derecho pero tampoco podemos hablar de respeto a la dignidad pero tampoco podemos hablar de respeto a los derechos fundamentales y ciertamente hemos tenido nosotros reunión con la Procuradora General y con el Presidente de la Suprema Corte de Justicia porque a esto el Ministerio Público entre ceja y cejas entiende que resuelve un problema en el barrio cuando solicita prisión preventiva y se desprenden de ser árbitros en esa sociedad árbitros mediadores le dema conciliadores a eso están ellos llamados pero el camino más fácil a Mauri el camino más fácil es no te preocupes le voy a pedir prisión preventiva y resolvimos el problema y la población carcelaria aumentando creciendo pero tenemos unos jueces que lo que le pida el Ministerio Público eso acogen porque al parecer no tienen independencia funcional y de verdad debo de decir que no es la línea del Presidente de la Suprema Corte de Justicia porque lo he escuchado en tres discursos decir y hablar sobre la humanización del sistema penal y la optimización del mismo y que no todo debe ser prisión preventiva y que hay medidas alternas que podemos nosotros pero hay jueces cabezones en estos tribunales que entienden lo contrario hasta que la desgracia le toca la puerta y tienen que pasar por la experiencia de que algún pariente o gente cercano lo enviaron para el 15 de Azo y yo creo que no debemos de esperar a que eso pase no debemos de esperar este informe no solamente hace el levantamiento y produce muchos números cuando digo números estadísticas estadísticas importantes es un informe que usted puede tener alcance a él porque en todas las redes y en la página web de la defensa pública lo puede descargar muy manejable es un informe que no solamente revela lo que está pasando las condiciones carcelarias que tenemos no solamente revela eso un informe si no tiene recomendaciones de nada sirve y la defensa pública ha hecho 22 recomendaciones para mejorar a corto mediado y largo plazo el sistema carcelario porque de verdad que nosotros si entendemos que de ahora para ahorita esto no se va a resolver no se va a solucionar en esta misma semana estábamos reunidos con el con el director de servicio penitenciario y correcional estábamos tratando de crear proyectos a corto plazo para mejorar el sistema porque de eso es que se trata y yo le decía aquí hacen falta más actores porque entre la defensa pública y el director de prisiones no va a resolver esto de que vale que la defensa pública y el director de prisiones establezcan y crean un plan operativo para disminuir situaciones dentro de la cárcel cuando tenemos dos actores que tienen una fábrica de imposición de prisión preventiva entonces de nada nos vale a nosotros cuando la cuando le hacen falta patas a la mesa de que vale que fiscalía poder judicial defensa pública y dirección de prisiones se reúnan y hagan un plan operativo cuando nos hace falta el ministerio de salud pública entonces esto se resuelve desde el estado con determinación y responsabilidad un plan operativo integral integral corto mediado y largo plazo no tenemos alcance no tenemos la posibilidad de que a corto plazo podamos tener las instalaciones estructurales para descongestionar las cárceles porque tenemos edificios macros edificios megas proyectos allí parado por tres y cuatro años y un 700% de hacinamiento en la penitenciaría nacional de la victoria quien puede creer esto y en el salvador en siete meses hicieron un centro carcelario hasta con tecnología de punta con las reglas de mandela tomada en cuenta para 40.000 privados de libertad y nosotros en cuatro años para 8.000 privados de libertad no hemos podido terminar una estructura en las parras en la nueva victoria no hemos podido terminar una pequeña estructura allí en San Juan en Pedro Corto y tenemos un hacinamiento en todas las cárceles increíble y personas durmiendo en el piso y privados de libertad con enfermedades terminales adultos mayores en camas adultos mayores con enfermedades terminales que hacen privados de libertad con más de la mitad de la pena cumplida que hacen esos seres humanos en cama nosotros como estado estamos imposibilitados a que esas personas que esos seres humanos vayan a morir a su casa con dignidad o sea que tan duro se le ha hecho el corazón al dominicano para no pensar en esos seres humanos enfermos mentales más de 800 enajenados mentales y el ministerio de salud pública no tenga respuesta para decirnos a nosotros que no tiene un lugar donde llevarlo a estas personas donde el código penal y el código procesal penal dicen que estas personas son inimputables no pueden ser procesados que lo que ameritan es una medida de seguridad y esta medida de seguridad implica tratamiento psiquiátrico tratamiento médico acompañamiento jovencitos psicóticos que es imposible que vuelvan a raciocinio y a la lógica y esas condiciones adultos mayores y ya le dije le he dicho a ustedes que tenemos medidas alternas para solucionar esos conflictos pero no solamente eso tenemos un funcionario que no funciona lamentablemente que tiene unas atribuciones especiales que es el juez de ejecución de la pena que tiene la potestad incluso hasta de oficio de tomar decisiones respecto a esos seres humanos humanos este señor inválido va a volver a reincidir va a cometer hechos es un delincuente porque no todo el que se ve en conflicto con la ley penal es un delincuente no todo y yo hacía esta ilustración en un foro como este una discusión en un parqueo entre dos personas uno le quita la vida a otro o hiere al otro yo pregunto es un delincuente común y corriente este señor después de cumplida la pena no merece alguna medida de parte del juez de ejecución de la pena no es un narcotraficante no es una persona que vive asaltando no es un violador en serie entonces no todo aquel que está dentro de las cárceles debe de permanecer allí sin embargo la concepción la concepción estatal a partir de sus funcionarios es que se pudran en las cárceles por el grado de insensibilidad que tienen estos funcionarios esto no duele como decía Montesinos acaso no son seres humanos en el sermón de adviento miren esto en silla de rueda con más de la mitad de la pena cumplida hacia dónde va a correr este señor si lo ponen en libertad hacia dónde y nosotros como funcionarios no vemos esta situación por eso quisimos hacer Josefina público este informe a ver si los operadores del sistema a ver si esos funcionarios que viven por ahí hablando bonito y dando discurso y hablando sobre un sistema de derecho y hablan sobre derechos fundamentales para que vean esto y le dé vergüenza y le dé vergüenza personas con cáncer en la pierna identificados por la defensa pública y confirmadas sus condiciones por dirección de prisiones miren esto sin tratamiento médico y se nos mueren en las cárceles y me imagino que para el sistema resolvió un problema entonces yo pregunto qué valor tiene la vida para esos seres humanos en las cárceles de República Dominicana qué valor tiene la vida entonces esto es lo que nuestra sociedad y nuestra población no ve que nosotros le estamos mostrando y nosotros no estamos hablando de de aquellos sociópatas de aquellos delincuentes fascinerosos de aquellos que viven del submundo de la criminalidad o del crimen organizado no no estamos hablando de ellos ustedes saben por qué porque no son la mayoría y tampoco están en esas condiciones en nuestras cárceles están en mejores condiciones con pantalla LED buena cama una habitación para ellos solitos y ojalá que todos estuvieran así no solamente ellos ojalá que todos estuvieran así porque ni siquiera ellos están condenados a vivir y a dormir en el piso entienden la situación algunas soluciones algunas recomendaciones miren esta a mí me da vergüenza iniciar con esa primera recomendación Josefina proveer de colchones a más del 40% de los privados de libertad de 17.000 que tiene el antiguo modelo eso es increíble proveer de una cama que para seguir viviendo durmiendo en el piso oigan esto para seguir durmiendo en el piso tenemos aproximadamente 800 enajenados mentales con trastornos mentales no tenemos una cantidad suficiente de psiquiatras y psicólogos es más para decirle que en el país yo creo que no hay más de 300 200 psiquiatras en el país imagínense si se van a disponer a dar servicio en los centros carcelarios donde lo único que le pagan son unos 40.000 pesos o 30.000 pesos psiquiatras médicos especialistas que tienen que dictaminar tienen que atender en condiciones lúgubres a enajenados mentales y tienen que pagar transporte o tomar motoconcho donde tienen que ir a hacer estudios esa es la realidad de las cárceles en República Dominicana esto hasta la saciedad lo hemos pedido y la respuesta es que todavía no se puede y qué hacemos entonces y yo soy de opinión que no hay que construir más cárceles yo soy de opinión que debemos de educar en una cultura de paz no hay que construir más cárceles porque cuando yo pienso en construir más cárceles es porque estoy pensando que la criminalidad va a aumentar y va a ir de mal en peor y que va a crecer y que se va a desarrollar pensando en que hay que construir más cárceles yo recuerdo que Suecia en el 2013 solamente le quedaban dos cárceles abiertas en nada más habían tres privados de libertad allí tres privados de libertad la ciudadanía hacía lo que sea por tratar de estar allí pero el tema era la educación Josefina la educación si podemos cambiar al hombre podemos cambiar al mundo y esto lo logra la educación si que tenemos barrios marginados con familia disfuncional y son focos que son identificables que estamos haciendo como estado en ese sentido que estamos haciendo que estamos haciendo con esos jovencitos que están subiendo y están viendo que ya los adolescentes aparecen con un arma de fuego con cadena con buenos tenis y no están trabajando ni estudiando que estamos haciendo como estado en ese sentido que programa estamos nosotros llevando para disminuir la criminalidad en república dominicana y la necesidad de salir a delinquir de esos jovencitos que estamos haciendo esto este informe este joven que está ahí modesto ese joven esquizofrénico miren en las condiciones que está es la portada del informe no se crean que esto se confesionó bajando de google una aplicación no 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 eso es aquí en república dominicana este joven modesto todavía está en esas condiciones yo creo que lo único que cambió fue que le pusieron ropa ustedes saben por qué porque todavía salud pública no le ha respondido a dirección de prisiones que le requirió hace ya dos meses de la presentación de este informe casi dos meses y cuando salió este informe dirección de prisiones le requirió al ministerio de salud pública trasladar a este joven a un centro psiquiátrico esta es la fecha que todavía julis está todavía guardando prisión en la vega este joven esquizofrénico debe estar medicado y eso aquí no ha pasado en una reunión que tuvimos con el ministro en algún momento de salud pública que dijo que para dónde lo llevamos pero el caso es más grave todavía señores hay familias que no tienen las condiciones de tener a estas personas en su casa y si ustedes supieran que ni siquiera tienen las condiciones de tener esos adultos mayores con enfermedades terminales que nos cuesta a nosotros como estado hacer un centro o un asilo para esas personas que nos cuesta nosotros como estado hacer un hospital para tener a esas personas allí con una medida de seguridad pudiendo nosotros evitar hacer unos 20 kilómetros de asfalto vamos a economizar ese dinero y vamos a hacer ese centro porque no pensamos así y en otra carretera o megaproyecto vamos a economizarnos un tramo de 10 kilómetros y vamos a hacer otro centro en el este y vamos a hacer lo mismo para el sur y qué tan difícil es cumplir con lo que establece la constitución de la república el respeto a la dignidad de la persona y ese derecho fundamental dice la constitución en el artículo 38 que es innato nacemos con él es inviolable y solamente creemos en eso cuando a nosotros la desgracia nos toca la puerta es muy lamentable dentro de las recomendaciones también decimos que excluyan como administradores a la policía incluso desde su ley orgánica la policía esa no es su naturaleza debemos tener un personal especializado en prisionalización especialista en centro especialista en derechos fundamentales en derecho constitucional en derecho administrativo pero no policías pero no policías recomendamos también ahí que en más de nueve construcciones modernas del nuevo modelo le hagan una cabina al inodoro ¿les saben por qué? porque en esas construcciones modernas que han hecho el inodoro está expuesto delante de los ocho que caben en esa habitación figúrense ustedes mientras el número ocho está aplastado ahí los siete están mirando para la pared eso es indignante eso es indignante eso eso es indignante mohammed sin una cabina sin una cabina atentando contra la dignidad y la intimidad de esa persona contra la integridad en qué estamos pensando o sea qué pensábamos y ustedes saben que he escuchado yo decir que eso se hizo así porque el chapo guzmán se tiró por un baño y hizo una cueva hizo un túnel que pasó que llegó a manhattan entonces pensando en eso nosotros pusimos el inodoro ahí en el medio de los rodeado ahí el inodoro hay foto en el informe de eso foto y pedimos por heaven's sake por el amor a Dios quiten eso de ahí y saben algo que eso se repitió este año porque lo solicitamos en el informe del año pasado y lo han dejado ahí y yo pregunto por qué yo no puedo pensar que es un desafío de que la revelación de un informe de las condiciones carcelarias no 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 entonces por qué se mantiene ese inodoro ahí y ustedes no pueden imaginarse que en una de esas cárceles hay una persona que contribuyó a construirla ustedes ustedes no lo pueden creer pero sí pero sí y todavía eso permanece así es posible que nosotros repitamos las mismas recomendaciones el año que viene la de este año pero al director de prisiones le dije este informe es extraordinariamente objetivo porque también hemos resaltado las cosas positivas que tiene el sistema en el nuevo modelo que ya no es nuevo porque en el nuevo modelo tenemos personas que están estudiando se le ha conseguido beca están estudiando de hecho la oficina de defensa pública ha abierto las puertas a los fines de que los que estudien derecho puedan hacer la pasantía dentro de nuestra institución porque ese es el fin de la pena reeducar y reinsertar también y no solamente en ese ámbito en el ámbito administrativo en el ámbito de recursos humanos también le hemos abierto la puerta a aquellos que estudian psicología organizacional o psicología clínica o contabilidad o administración de empresa todas las empresas deben de pensar así para nosotros salvar esta sociedad una sociedad buena y nosotros apreciamos esta sociedad cuando usted está fuera de aquí la ama la quiere entonces yo creo que sí que podemos cambiar podemos transformar el sistema y cada uno de ustedes está llamado a poner un grano de arena y de verdad que le digo que la defensa pública solo no lo va a hacer pero seguiremos insistiendo no descansaremos no vamos a desmayar esto lo seguiremos diciendo hasta que alguien escuche y seremos un clavito en el zapato dentro del sistema de justicia como defensa pública y tenemos la bendición tenemos la bendición de que somos un órgano constitucional nadie puede decir no lo que debemos hacer ni bajarnos raya tampoco y yo creo que un funcionario debe de funcionar con todo su equipo de trabajo y mañana Valentino está aquí que quede esa cultura dentro de la institución de seguir arrebatando derechos de seguir arrebatando derechos de seguir interviniendo por aquellos que no tienen voz tienen voz pero no son escuchados esos jóvenes esos jóvenes esos criminales esos delincuentes que ustedes ven ahí una vez fueron niños inocentes con derecho a una transformación con derecho a arrepentirse que es lo que nosotros no le hemos dado ese derecho a arrepentirse pero hay que conducirlo hay que acompañarlo y nosotros vamos a seguir como defensa pública trabajando para ello y este informe seguiremos promoviéndolo a los cuatro vientos hasta que veamos que verdaderamente las acciones que estén asumiendo las instituciones y nosotros acompañándole realmente estén dando frutos estén dando frutos nosotros no vamos a presionar ni hacer tampoco campaña ni nada por el estilo pero si seremos una gota de agua en una piedra pasito a pasito y de manera lenta vamos a hacer un hoyo que con el tiempo va a ser insalvable el tema de que obligatoriamente van a tener que respetar los derechos fundamentales y la dignidad de esos seres humanos muchas gracias bueno yo creo que todo lo que estamos aquí hemos quedado con el alma rota de ver esta realidad que nos que nos ocupa esta realidad que que ha salido a reducir en cada uno de los informes y que hoy estamos viendo en este informe 2022 yo quiero felicitarlo y felicitar a este equipo de trabajo que usted tiene porque de una manera ardua están haciendo camino al andar día a día paso a paso y quiero volver a la pregunta que hice cuando estaba ahí en el podio bajo esas condiciones pueden los privados de libertad volver a la sociedad se está trabajando con la reinserción social la defensoría pública solamente ha mostrado una parte que es la parte estructural pero está como dice Valentín está la parte de la educación está la parte de la salud está la parte del trabajo que tiene que hacer cada funcionario de los que trabajan dentro de las cárceles valga la redundancia para que estas personas puedan volver otra vez a la sociedad nuestro país no está bien no anda bien entonces ustedes nosotros somos responsables de que esta gota que dice Valentín siga dando en esa piedra porque le vamos a hacer un hoyo vamos a comenzar la sesión de preguntas y respuestas tanto la señora Arsenia como Rochelle nos va a ayudar con los micrófonos por favor me gustaría que cuando hagan la pregunta se identifiquen por favor y que sea una pregunta realmente por favor acá hay uno aquí otro y allá otros tres personas gracias gracias Buenas noches, buenas noches distinguidos panelistas, buenas noches distinguido público. Buenas noches, licenciado Rodolfo, cuando usted llevaba más o menos cinco o seis minutos, cuando ya entró de llena el tema en cuestión, a mí me vino a la mente la palabra humanista, yo digo, usted ser humano es un humanista, y me van a perdonar porque la tengo aquí, la glugué, para luego hacer la pregunta, por favor. Dice, humanismo, el humanismo es una corriente filosófica y cultural que integra las virtudes humanas, promueve el conocimiento, defiende la igualdad y se preocupa por la relación que existe entre el ser humano y el mundo. Entonces, de mi parte, yo le quiero felicitar a la Defensoría Pública, a todo el personal que hace posible esta actividad, que de alguna manera, siendo servidor público, tan loable y tan admirable. Y le damos las gracias por dar a conocer cosas, situaciones, que uno no se la imagina, tal como usted decía, profesor, en una constitución que está considerada una de las mejores constituciones de Iberoamérica. Y tal como usted dice, profesor, la constitución de la República Dominicana habla de dignidad humana y empieza en el preámbulo de la misma. Y créame que en varias ocasiones me conmoví. Y qué bueno que estas informaciones salgan a la luz pública. Con respecto a la pregunta, entrando en ese estadio, vi que en una parte de la disertación usted hablaba que el Ministerio de Salud Pública no le estaba dando apoyo a las solicitudes que usted le hacía con respecto a personas que necesitan asistencia para que el Ministerio de Salud Pública la lleve a un centro donde pueda vivir su patología de una manera digna. Y ahí me surge la pregunta, es una sugerencia, fue que le extrapolé al Ministerio de Educación en el entendido de que pienso que la Defensoría Pública podría solicitar al Ministerio de Educación y también a Infotec y a todas aquellas instituciones que de alguna u otra manera dan clases en temas técnicos, temas académicos a nivel general. Porque no es obligado ser licenciado en Derecho ni médico. Pienso también que pueden haber escuelas de música, o sea, pienso que la Defensoría Pública puede solicitar a diferentes instituciones a nivel nacional sobre la implementación de centros de educación en cualquier rama en cuestión. Yo pienso que debieran de hacerlo. Muchas gracias y felicidades. Con relación a la aportación que realizó el caballero, digno, ¿verdad?, lo que usted ha planteado. Sin embargo, en lo que se refirió específicamente al director fue el aspecto psiquiátrico que salud pública debería tener más incidencia a nivel interno de los centros de privación de libertad. Y está el escollo, ¿verdad?, dentro del sistema penitenciario y correccional, como fue el caso de Modesto, que forma parte de la portada del informe penitenciario, el cual tiene una situación psiquiátrica, por decirlo así. Fue diagnosticado esquizofrénico y otro tipo de patologías a nivel psiquiátrico, ordenado por un juez declarado inimputable y se dispuso, mediante decisión judicial, que se ingrese a un centro, como medida de seguridad, ¿verdad?, a un centro psiquiátrico a disposición del Ministerio de Salud Pública. Ahí es que está específicamente el impasse entre el sistema penitenciario, el sistema judicial y el sistema de salud pública del Estado Dominicano. Porque entonces no hay psiquiatras dentro del centro, se hicieron los esfuerzos del lugar para declarar a esa persona en cierta discapacidad, por decirlo así, en cierta condición. Es decir, se hicieron las evaluaciones del lugar, se produjo la declaratoria, pero entonces el órgano correspondiente, que es salud pública, no quiere ingresarlo. Entonces, ¿qué se va a hacer con ese ser humano? Ese ser humano modesto, que es así que le llaman el psiquiátrico, así que le llaman desde el 2021, está apareciendo en el informe de condiciones de detención y de prisión. En primer orden, estaba ingresado en el centro de Cotuí, en una de las celdas de reflexión, que es un espacio que desde esa pared no llega siquiera donde está el camarógrafo. O sea, es una celda rectangular, ahí estaba ingresado y solo un privado de libertad podía darle asistencia, porque él no se dejaba tocar por ninguna otra persona. Ese privado de libertad lo bañaba cuando lo llevaba a una audiencia, lo recortaba, le ponía su ropa. Sin embargo, esas condiciones en las que estaba en Cotuí eran bastante deplorables, tuvieron que llevarlo a otros centros, precisamente después del informe del 2021. En el informe del 2022 nos encontramos a modesto el psiquiátrico, como le llaman, en el centro de La Vega, CPL La Vega, específicamente la cárcel pública, como comúnmente se le conoce, o Concepción de La Vega. Sin embargo, tampoco lo pueden ingresar a la población penitenciaria, es decir, está nueva vez ingresado en lo que se utiliza en el centro como el área de reflexión. En este caso, en La Vega, es una celda más amplia, sin embargo, es más oscura porque no tiene ventilación. Las condiciones en las que él está específicamente sin ropa es propiamente por su patología. El sistema penitenciario y correccional no encuentra qué hacer con ese privado de libertad porque ha solicitado a las autoridades correspondientes la asistencia. Sin embargo, el Estado, a través de esas instituciones públicas, le niega la asistencia a ese privado de libertad. Entonces, con relación a la otra parte de su aportación, el Ministerio de Educación, según lo que se levantó en el informe penitenciario, incide directamente en el sistema penitenciario y correccional. En la mayoría de los centros de privación de libertad, con excepción de San Francisco, hay centros educativos, aunque sea uno o dos profesores. En San Francisco, en el modelo tradicional, decimos esto porque en ese centro particularmente, cuando fuimos a realizar el levantamiento, se estaba iniciando el proceso de educación, o sea, un centro que tiene años, años, se estaba iniciando el proceso de educación y de qué manera. Los asientos eran cubetas y la mesa para tomar la clase era precisamente como una especie de plancha colocada encima de dos tanques. O sea, no habían condiciones. En sí, el centro no tiene espacio para la cantidad de personas que tiene, pero esa era la modalidad en que se estaba ingresando. Infotep también incide directamente en el sistema penitenciario. De hecho, uno de los centros que se criticó mucho en el informe del 2021 por la carencia de educación, Samaná, en este informe, observamos que estaban de hecho instalando un centro de Infotep y en muchos otros centros se estaban construyendo edificaciones con un material específico, no específicamente concreto ni los derivados que comúnmente vemos. Se estaban construyendo edificaciones de Infotep en muchos centros penitenciarios. Es decir, que hay avances. Como decía el director, el informe es bastante objetivo en ese punto. Hay avances. Sin embargo, todavía faltan pasos necesarios, pasos escalonados, pasos definidos de otras instituciones del Estado y todo está en el asunto de cambiar la perspectiva, de cambiar el enfoque, de dejar de mirar el privado de libertad como si fuera, bueno, un preso simplemente, como le decíamos comúnmente, bueno, usted está preso, usted no tiene derecho y no es así. El Estado ha estructurado un sistema y esa estructura de ese sistema implica un sistema democrático, admitimos tratados internacionales en materia de tratamiento de las personas privadas de libertad, tenemos una constitución que implica que toda persona, independientemente de su condición, tiene dignidad humana, tenemos una nueva ley de sistema penitenciario y correccional, entonces ¿qué falta? Falta cambiar la mirada, falta voluntad política y falta el cumplimiento de las funciones, de los funcionarios designados a tales fines. Esta es mi aportación. Continuamos con… este es el señor que está aquí en el centro, por favor. Su nombre, ¿de dónde viene? William Manuel. Decía… es mi nombre. El presidente Paul Popp en Camboya dijo que el preso es perro y perro se queda. Hace mucho tiempo de eso y aquí como que hablábamos camboyano, ¿no?, porque el preso sigue siendo aquí perro y perro se queda. Decía también el cantautor Luis Díaz que el país está dividido, ¿no?, en dos clases, entre civiles y militares. Y eso no ha cambiado. En un país donde para entregarse de una situación hay que llevar un pastor o hay que ir con un testigo, porque si no te dan macanazos también. Me vale ahora decir que yo lo que soy es un admirador de la acción que ustedes hacen, porque cada vez que vengo a una de estas actividades yo salgo con un antinacionalismo. Mis hijos viven en el extranjero, son alemanes, ¿no? Entonces usted que mencionó Suecia, por eso lo digo, usted mencionó Suecia, el sistema carcelario en Alemania, si a usted lo detuvieron tres días y salió inocente, son tres días, 11 euros que le van a devolver. Por cada día preso y le piden disculpas y le llega hasta un escúseme. Entonces la pregunta, bien corta, lo que ustedes hacen, lo hacen por nacionalismo, porque le duele su patria, porque usted dijo con vergüenza ajena, da vergüenza que no hay corchones, empiezo con corchones que no tienen. Lo hacen ustedes por nacionalismo, yo ahora mismo no lo haría, no, no, me daría vergüenza. O lo hacen por humanismo. Cada vez que yo salgo de una charla de aquí, que ya he tenido un par, yo salgo con un dolor y digo, ¿por qué yo todavía vivo ahí? Sí, no, no, yo no quiero que un hijo mío caiga preso ahora, hasta que no cambie esto, que vengan y se queden en un risor y para atrás. La pregunta, ¿por nacionalismo lo hacen o por humanismo? Mira, yo creo que por las dos cosas, lo hacemos por las dos cosas, porque como seres humanos, los dos conceptos en sus definiciones nos arrastran, porque vivimos en un estado de derecho, en un estado social y en un estado democrático. Y hay un mandato imperativo, que fuera de la vocación de servicio, que tenemos como defensa pública, o sea, como institución, y que nos preocupamos para que desde el conserje hasta la máxima autoridad, conozca primero los principios y valores. Tenemos esa base como fundamento. Y segundo, la misión, la visión y sobre todo objetivos y metas. Y decía yo que, en una reunión como esta, que se tiene el prejuicio de que las instituciones públicas que dan servicio donde el usuario no deban de pagar, es un mal servicio. O el servicio es malo. Y tenemos referencia de instituciones públicas de que es así. De que el ciudadano que va a buscar un servicio y si es público, lo maltratan. Lo ponen a esperar. O no lo atienden. O lo ponen a que venga desde su casa tres y cuatro veces sin poder pagar ese concho o ese motoconcho. O sin poder pagar carro público. Pudiéndose resolver la situación el mismo día. Ese tipo de indiferencia, en nuestra institución, bajo ninguna circunstancia puede existir. Ni se puede dar tampoco. La Constitución habla de los criterios que debe tener el servicio de asistencia legal gratuita en República Dominicana. Y nosotros todos nos preocupamos de que así sea. Estos criterios, conocidos por todos, lo primero es la gratuidad. La gratuidad. Ustedes no se imaginan, señores, a cuántas personas nosotros leemos resueltos situaciones y problemas. Porque cualquier situación, por pequeño que sea, Josefina, es un clavito en el zapato. En el ámbito penal. Porque es fácil entrar al sistema penal. Manuel, es fácil entrar. Salir es dificilísimo. Y cuando nosotros podemos arrebatarle al sistema, al poder represivo del Estado, al leviatán, a un ciudadano, para nosotros es una victoria. Y hay jóvenes, hay damas, hay caballeros, hay viejitas, que tratan de agradecerle al defensor público por ese trabajo. Y si ustedes supieran, a veces aparecen con manos de plátano. Aguacate, chivo, china. Sí, es una manifestación de gratitud. Pero, el primer criterio que tenemos como servidores públicos, es la gratuidad. En esa institución, nadie puede recibir, ni siquiera un lapicero, ni siquiera una menta. Nadie, nadie. Con mucho afecto, le damos un abrazo. Y es nuestro deber, trabajar así. El primer criterio es gratuidad, fácil acceso, igualdad, eficiencia, y sobre todo calidad. Y por eso, permanentemente, nosotros, a lo interno de la institución, vivimos formando, nuestros colaboradores. es formación continua, formación continua. Y cada empleado de la defensa pública, debe de sentir el padecimiento de la persona que viene reclamando la libertad del hijo. Dos condiciones son importantes, dos. Lo demás, he derivado, que es la vida y la libertad. Y nosotros, no nos imaginamos lo que se puede pagar por la libertad. Y por eso, es que la defensa pública lucha por la libertad. El ministerio público es único, indivisible y representante de la sociedad, tanto a cargo, pero a descargo. Muchas veces, parece que esta última parte se le olvida, porque con relación al tema, que se ha dilucidado en este escenario, se empecinan en que cuando a un ciudadano le vaya a conocer una medida de coerción, se le imponga la prisión preventiva. Dentro de ese informe que ustedes han elaborado y que volverán a elaborar, las recomendaciones a corto plazo para esa población que ustedes entienden que deben ser reinsertadas a la sociedad. ¿Cuáles han sido las recomendaciones? Y la última, con relación a la iniciativa Procuraduría-Junta Central Electoral que para los internos preventivos que mantengan esa condición al año siguiente, 2024, puedan ejercer el sufragio. Muchas gracias. Sí, gracias. Sí, bueno, en el primer aspecto concerniente a la reinserción, hay varios aspectos a destacar y es que, como ya ha dicho mi compañera, ciertamente el Ministerio de Educación tiene incidencia en casi todos los centros, pero se da a veces alguna situación de que no están las condiciones, como ya explicaba ella, de un espacio físico adecuado y lamentablemente también nos hemos encontrado con la situación de que están los profesores nombrados, pero no saben ni siquiera quiénes son los profesores. Además de que las escuelas que están en estos centros se conciben como un centro cualquiera de los que están en la calle de educación con un registro en el Ministerio de Educación con su nómina y todo lo que conlleva esto, pero el Ministerio de Educación no les da la facilidad de que le da a otros centros, por ejemplo, no les lleva la computadora a los internos que necesitan, en algunos casos se ha llevado, pero es muy mínimo y por eso es la poca incidencia de la educación en los internos. Muchos de ellos tienen inmenso deseo de educarse, pero tienen ciertas limitaciones sobre todo en las cárceles públicas, lo que se llama los CPL, que es en los centros donde todavía no han sido reformados. Y otro tema con el aspecto de la reinserción que es la esencia de la prisión, no podemos ver la prisión, como decía el director en su alocución, de que la cárcel es un castigo, una venganza del Estado contra otra persona. Lamentablemente, todos los días escuchamos los jueces decir eso cuando emiten una sentencia, que se le castiga, no es un castigo, por eso se llama interno, porque es para tratarlo, para reformarlo y poderlo reinsertar de manera positiva a la sociedad. Y un aspecto muy importante es que también a veces tienen la facilidad de estudiar, pero al llegar al bachillerato, ahí tienen una limitante porque el sistema de prisión no tiene condiciones o no tiene recursos para pagar las universidades o cubrir las universidades de los internos que tengan deseo de estudiar. ¿Qué pasa? Muchos han estudiado, inclusive se han hecho profesionales dentro de las cárceles, pero ellos o sus familias tienen que pagar la universidad. Entonces, esto es una limitante a muchas personas con deseo que inclusive se han inscrito en la universidad, han empezado en la universidad, pero luego no tienen los recursos de continuarla. Tenemos que si realmente hay una intención del Estado de que el interno se pueda recetar de manera positiva a la sociedad, se le debe dar cumplimiento al aspecto educativo de que puedan completar, inclusive en la universidad, en los centros de privación de libertad, hay personas que están haciendo maestrías, pero con sus propios recursos y algunos que se le ha favorecido con alguna beca para estudios. Esa es la situación con el tema de la educación. Y respecto al tema del voto, pues esto sería en un aspecto y esto es una opinión particular, importante por el tema político y la visualización que le daría al interno. Como sabemos, la mayoría de las cosas dependen de recursos, los recursos dependen de la voluntad política. Y si ese interno representa un voto, por lo menos el privado de libertad en condición de preventivo, pues ese voto haría que se lleve alguna condición especial a esa cárcel y que pueda estar visible para el sistema, para el político y se mejoren las condiciones de la cárcel, esta podría ser una opción, esta es una opinión particular. gracias. Sí, mira, fue muy puntual la pregunta que hizo. En primer lugar, el artículo 260 del Código Procesal Penal dice que el Ministerio Público debe buscar a prueba, a cargo y a descargo porque es representante de la sociedad y el imputado no es ajeno a la sociedad. Por lo tanto, el mismo Código le dice debe ser honesto en la búsqueda de la verdad y es el pan nuestro de cada día de que aparecen certificaciones, de que aparecen pruebas que no la expone el Ministerio Público cuando es a favor del imputado y como un sinvergüenza cualquiera presenta la de las pruebas a cargo. Hemos tenido la experiencia de que sí hemos tenido conocimiento de que tales diligencias se hicieron y se producieron, se produjo tales pruebas o se expidieron tales certificaciones y como es a favor del imputado no sale a relucir. Pero a veces Dios conociendo de la inocencia de ese ciudadano injustamente acusado o imputado revela de alguna manera de que existe una prueba a favor de él y nosotros como defensores públicos salimos detrás de esa prueba y estratégicamente dentro de la teoría del caso le mostramos esta prueba. a veces cuando esto pasa mi deseo es que ese ministerio público renuncie. Sin vergüenza que renuncie porque esto pasa y fíjense que quiero aclararle nosotros como defensa pública no somos necesariamente de resultados sino de medios porque porque al final quien da una decisión es un juez porque al que se le provoque es responsable de un crimen o un delito que pague y que cumpla pero que cumpla en condiciones como personas y como seres humanos tiene derecho esa persona a reflexionar y a encontrarse consigo mismo y decir yo fallé yo cometí un error nosotros hay un capítulo del informe de un montón de charlas y conferencias y talleres y cursos oficinas Josefina que los defensores públicos imparten a los privados de libertad porque oigan esto vamos y le decimos cuáles son sus derechos pero sobre todo le enseñamos cuáles son sus deberes como ciudadanos y yo digo que es la parte o el brazo social de la defensa pública porque no estamos llamados a hacer eso nosotros no pero al ver que las instituciones o el funcionario no funciona entonces tenemos la obligación de acompañar a esas personas en ese sentido en ese sentido hay una pregunta aquí adelante ya dos últimas hubo algo hubo algo que dijo William perdóname que dijo que nosotros pretendemos a corto plazo desde el punto de vista de las recomendaciones a corto plazo a corto plazo nosotros quisiéramos que los enfermos que los enfermos salieran de ese espacio de hacinamiento de corazón de ese espacio de hacinamiento de esa falta de medicamento de esa falta de darle tratamiento médico a lo inmediato y baja y baja un poquito el hacinamiento que nosotros quisiéramos también que los casos de poca monta se lleguen a soluciones alternas de conflictos que nosotros quisiéramos que unos 500 y algo de privado de libertad que están presos por una fianza de 2 mil y 3 mil pesos alguien apareciera y lo pagara que nosotros quisiéramos también que el presidente de la república por mandato constitucional a una cantidad considerable de personas que ya están cumpliendo su pena o que son adultos mayores que tienen enfermedades terminales lo indulte lo indulte quisiéramos nosotros que a corto plazo pase eso porque son el sector más vulnerable dentro de esos espacios a corto plazo aquí hay una pregunta y William que quedó pendiente allá de una pregunta y si lo que pasa es que ya no tenemos más tiempo no queda una pregunta otra pregunta pero si hay algo importante es que ustedes pueden hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales nosotros nos vamos a comprometer de hacerle llegar la pregunta a los licenciados acá para que ellos le contesten otra cosa importante es que este conversatorio se está pasando ahora mismo en vivo y que va a estar en nuestro canal de youtube para que se pueda reproducir el canal de youtube de funglode su pregunta por favor buenas noches excelente ponencia del profesor me identifico mucho con él mi nombre es Jairo Medrano médico legista forense del instituto nacional de ciencias forenses y también investigador de análisis criminalista pues cuando el profesor se estuvo poniendo las imágenes pues entonces yo me trasladé en un momento de mis tantos levantamientos que nosotros recurrimos a los centros penitenciarios dígase tanto la victoria como los correccionales pues entonces mi pregunta viene a que como usted estuvo hablando con respecto a salud pública ustedes se han hecho la pregunta o alguna vez se han acercado a la dirección general de epidemiología porque mi pregunta porque casi siempre cuando hacemos los levantamientos el 80 90% de estos cadáveres que nosotros levantamos allí pues entonces sus diagnósticos son de mayormente de enfermedades infectocontagiosas altamente potenciales y por qué epidemiología porque ellos podrían hacer un levantamiento como tal de las enfermedades infectocontagiosas que son muchas porque casi siempre el mayor número de estos porcentajes son tuberculosis síndrome de inmunodeficiencia adquirida y un sinnúmero de otras enfermedades que son altamente que infectan a los demás internos entonces a través de la dirección general de epidemiología pues entonces ellos podrían hacer un levantamiento más profundo y así tal vez salud pública podría sensibilizarse un poco más por qué porque si ellos no tienen un porcentaje de la cantidad de enfermedades como tal que hay ahí en ellos porque no simplemente las patológicas pero hay enfermedades que el departamento puede determinar y puede diagnosticar y así tal vez salud pública se puede sensibilizar un poco pero a través de la dirección general de epidemiología vuelvo y repito ellos podrían hacer un levantamiento más profundo y podrían llegar un poquito más allá a lo que salud pública tal vez entienda porque ellos tal vez creen que simplemente para dar seguimiento a tal vez una diabetes o una hipertensión arterial o a cualquier enfermedad catastrófica sin embargo las enfermedades infectocontagiosas son un poquito más delicadas y más profundas que estas enfermedades ya patológicas como tal diagnosticadas gracias vamos a recoger la pregunta de William allá también y con la pregunta de William concluimos mi nombre es William William Sánchez yo fui su director general del sistema penitenciario es decir 8 años y 4 en el sistema español tuvimos 4 años en España en la universidad de Murcia estudiando criminología y derechos penitenciarios vemos primeramente quiero felicitar a mi amigo y colega Valentín por el estudio que ha hecho muy responsable de su parte solamente alguna sugerencia que en el próximo estudio puedan trabajar el perfil criminológico porque nadie más que la defensa pública conoce cuáles cuantos internos tenemos de robo de atraco entonces en base a ello podemos darle sugerencia al estado para que pueda trabajar con esas causas que van generando la criminalidad es decir la causa interna familiar y la causa externa y por último finalmente quiero también sugerirles sobre algo que es decir que enfatizó habló sobre el problema del tratamiento la poca eficacia que tiene el tratamiento penitenciario se harían faltas psicólogos forenses psiquiatras forenses porque no cualquier psiquiatra puede atender atender esos factores que generan la criminalidad y el tema que había tocado en el anterior informe que en este no lo veo la dualidad que tiene la procuraduría que es bueno que lo enfatice de te persigo y te tranco pero no te puedo dar tratamiento en España por ejemplo la institución que dirigía Mercedes Gallizo cuando estuve allá instituciones penitenciarias era un órgano externo con un presupuesto autónomo y tenía solamente enfocado al tema de la de la reinserción y la y la reeducación el término de privada libertad internacionalmente está ya no se usa se usa el término de interno porque se conoce el privado a la persona que ha delinquido como un enfermo como un paciente que puede debe tratarse cuanto es la simple sugerencia que tenemos gracias mira Willy Williams de verdad que esos puntos lo que tú planteas sumamente interesante en el 2013 tuve la oportunidad de hacer una especialidad en psicología jurídica mención derecho penitenciario en España y y lo que tú tocas en España es lo que se aplica la segregación de la persecución penal de la administración carcelaria son instituciones totalmente separadas por eso yo apoyo a que prisiones no sea administrada o esté adscrita a la Procuraduría General de la República porque precisamente como órgano persecutor de los intereses colectivos no tiene tampoco que administrar a quienes ellos persiguen yo me anoto y me apunto en tu tesis no 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 pero en este en este no lo planteo en este no lo planteo porque también se produce un anteproyecto del Ministerio de Justicia que ya acoge adquiere y será adscrito a ese ministerio la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correcionales el término alguien me decía ese mismo llamado de atención me decía mira ya no se le llama privado de libertad nosotros los defensores públicos perfectamente lo sabemos internos e internas y yo le respondí a esa persona déjame hacerle una pregunta que yo le diga imputado que le diga interno que le diga procesado que le diga impetrán que le diga privado de libertad las condiciones son las mismas o no y el tratamiento o sea de que vale de que vale que tengamos una ley modernísima que dice internos óyeme de que vale que tengamos una ley en ese sentido pero que la ley no se aplique y por otro lado doctor que no iba a dejar escapar su moción real y efectivamente nosotros también dentro de ese levantamiento cuantificamos la cantidad de privado de libertad con distintas enfermedades y dentro de ellas tenemos nosotros como defensa pública tenemos unos cuatrocientos casi cuatrocientos casi cuatrocientos privados de libertad con VIH y el artículo sesenta y uno de la constitución de la república dice sin obsesión de persona sin excepción de persona sin distinguir sin discriminar que el ministerio de salud pública que el estado es responsable de dar tratamiento a todas aquellas personas que de alguna manera u otra padezcan de alguna enfermedad peor señores peor en nuestras cárceles no tenemos segregación tenemos naves donde están supuestamente los enfermos pero conviven y viven entre los que están sanos imagínense la contaminación el contagio que puede haber dentro de los centros carcelarios señores es más grave que lo que nosotros nos imaginamos el tema pero peor es que no podamos resolverlo cuando tenemos aproximadamente en esas condiciones unos 16 mil privados de libertad porque hay una parte del ala de los privados de libertad de los internos que están en el nuevo modelo pero la ley se hace porque el nuevo modelo no ha sido eficiente increíble entonces yo pregunto que es eficiente no ni la ley ni la constitución establece la eficiencia de un funcionario que invisibiliza una función que le ha sido dada y le pasa por el lado y es como si no existiese entonces yo no creo que hay que cambiar leyes ni títulos ni títulos ni mote ni apodo debemos de cambiar nosotros como funcionarios tan sencillo como eso cambiar nosotros muchísimas gracias quiero pedir a César y a Catherine que vengan por favor queremos desde el centro de estudios de seguridad y defensa darle las gracias a Rodolfo Valentín Santos director de la oficina nacional de defensa pública por supuesto a Yuris Adames y a Roberto Clemente un fuerte aplauso para ellos un fuerte aplauso para todo el equipo que conforma la oficina nacional de defensa pública por su excelente trabajo y por supuesto a todo el equipo del centro de estudios de seguridad y defensa que hoy nos acompañan y que están todavía aquí haciendo posible este evento como todos los miércoles de cada mes nosotros hacemos un conversatorio sobre seguridad y defensa hoy quisimos trabajar el tema y el informe que presentó la oficina nacional de defensa pública porque entendemos que es un tema de seguridad y en estos momentos la inseguridad nos está arropando que es un tema de prevención porque primero por supuesto debemos prevenir que estas personas no lleguen a las prisiones pero también tenemos que prevenir que estas personas que están en las prisiones no se les violen sus derechos no se traten como seres humanos y por supuesto no se trabaje con ellos para que puedan reinsertarse dentro de la sociedad así que muchísimas gracias a todos ustedes muy buenas noches y lo esperamos en un próximo conversatorio de seguridad y defensa muy buenas noches gracias aplausos aplausos aplausos